Recuerda que mi tío hacía esas pelotas de moho 10 horas later Este es nuestro ramen, la super ramen Este es larguísimo Hola amiguinas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer este video Este tipo de comidas miniatura No sé si ustedes lo han visto Este por aquí es de Japan Crate No, what? Japan Crazy No, what crazy se llama Aquí tiene el nombre Ah bueno, ya, 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 ya Popping Cooking Crazy Así es como se llama la cosa It's popping Entonces el día de hoy vamos a hacer esto Estoy muy emocionada, es primera vez que lo hago Yo he visto demasiados videos de esto Y pues me han entretenido mucho Y siento que es bastante interesante Es bastante entretenido Es algo que uno le puede dar a un niño Y que se quede jugando por 10 mil horas Entonces comencemos con esto Aquí tienen las indicaciones en japonés Vamos a ver cómo nos va Tenemos la ca... Oh my god, bien, nos dan esto No sé para qué es, pero bueno Un palicho de dientes Esta cosita, don't know what it is Una cosa blanca Nuestro tenedorcillo Y esta cajita Ok, I'm very excited, amigos Si supiera japonés De color turquesa Amarillo Y rojito Oh, yo sé ¿Qué será? I don't know La verdad no sé No puedo leer, amigos O sea, what the heck ¿Por qué no vienen las indicaciones en inglés? Al menos To be international Oh, creo que ya sé Vamos a ver por los dibujos Soy típica de esas personas Que compra algo nuevo Que es necesario armar Pero no lee los manuales Estas dos cositas Aquí tengo que poner Ok, esto Sí, eso es Huele feo No es que huele feo Sino que What? What? Parto un poco Parteamos un poco Oh, es chicle No, no es chicle Ajá Yo todo lo tengo que leer Oh, no Lo partí muy grande, amiga Es lo más pequeño Como peicy O sea Recuerda que mi tío Hacía esas pelotas de moco Ok Aplastamos un poco Lo hacemos circular Y Pa, pa, pa Lo pueden ver, amigos Después Lo que vamos a hacer Es la gran Para hacer los dumplings Para hacer los dumplings Las guiosas Las empanadichas Oh, no, mira Take a big one Para hacer este big one Ok, Jackie Y amigos Para decirles Que sí me lavan las manos Así que tranquilos Ok Tranquilidad Oh, tal vez necesiten más They see me rowing The hay tan Tengo que hacer lo más grande Uno Dos Tres Cuatro Bomba Sí Ella quiere su rumba ¿Cómo? Círculo perfecto Che aquí Esto es tan entretenido Ya lo tenemos Tenemos que cortar esto Porque viene como por porciones Corte Si pase de tijeritas Hacemos ¿Tú lo que le han hecho? ¿Cómo? ¿Quiere que te corte? ¿Quiere que te corte? ¿Quiere que te corte? Creo que sí es esto Y esto ¿Dónde vamos a ponerlo? No, así Es de un solo Amigos Es de un solo Entonces esto Amigos No saben lo que pasó Estoy un poco triste Como que en medio de hacer mis dumplings Que tengo aquí Vean qué hermosos Bueno, más o menos hermosos Y no, perdón Se había equivocado Vean Este dumpling que me quedó un poco mal Fue el primero que hice Hasta tiene la mezcla que tenía adentro Por fuera Que me quedó un poco mal Ajá, ya sabemos Y este otro que me quedó más lindo Veanlo, amigos Más pasable Los dumplings Lo hice con esta cosa O sea, que tengo aquí Este molde Poníamos la cosa blanca En esta cosa Circular Luego lo pasábamos aquí Y le poníamos esta mezcla Que tiene como puntos rojos y verdes ¿Lo ven? Y entonces esto es el relleno de los dumplings Les estaba explicando eso en mi clip pasado Que vi en medio de la grabación Como que dice que hubo un error de la tarjeta Entonces está revisando Y no está ese clip Que acabo de grabar hace unos minutos Pero no importa, amigos Vamos a seguir Ya los actualicé Vamos a seguir con otra Mi hermano me va a matar Es que traje servilleta aquí Y hay un cuaderno abajo Y vean Lo mojé Lo siento, hermano Si estoy viendo esto No te mojé el cuaderno Tranquilo Tenemos este molde Y aquí hay una línea Que tenemos que llenar el agua hasta ahí Y vamos a ponerle Este paquetillo amarillo ¿Cuánto? Todo Eso huele como a coca O no sé qué diablos huele Y debo de mezclar muy bien Con este tenedor Chequy Mezcla, mezcla Ten hours later Este es nuestro ramen La super ramen Y amigos Para personas que me conocen Saben que yo no tomo coca Desde hace varios años ¿Cuántos años, Chequy? Como ocho años En otra parte ¿Qué? ¿Viste ramen? Ve dumplings Mis dumplings ¿Están hermosas? ¿Te gustan? Very nice, ¿cierto? Estoy obsesionada con mis dumplings Ok, la cosa es que En esta parte Vamos a poner igual agua Hasta donde está la raya Qué mojado Y la raya Vamos a poner el celeste Este paquetito Es amarillo Es de mi story Es de mi ¡Bron! ¿Qué story pusiste? Let me see Voy Estoy muy ocupada Cocinando Se mezcla, se mezcla Oh my god Se gelificó, amigos Está como un gel Mixer, 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 mixer Esto es nuestro ramen Sí, it's ok Bueno, ya entiendo Para qué son esas bolsitas Pero no entiendo Para qué eran Tengo que poner El palillo Este palillo Y lo pongo En esta bolsa Aquí en la esquina Aquí ponemos nuestra mezcla Ya está Tengo que hacerle un nudo Ahí se va Y ya quito esto Ahora Dicen que lo tengo que Squeeze, squeeze Presionar Para que salga aquí Como ramen Esto va a estar Very interesting No sé si vieron El primer Este es larguísimo Yes Ok Este corto Este ahí Tiring Tiring Se me emociona Voy a grabar un videíto Amigos Me acaba de dar cuenta Algo muy feo Estas pelotitas Las tenemos que poner En este molde También se necesitan Como un poco de amarillo Para el huevo No me muevo Eso se tornó Muy pegajoso Amigos ¿Qué es esta vaina? Esto es el que ha pegado En mi mano I'm not happy Vamos a ver Si no sabrá La cosa amarilla Que yo No me vuelva a enamorar Vean amigos Vean Parece un huevo Oh no También tiene la línea amarilla Esta cosa Que eso se supone Que es como Un pescado Un fish cake Estos dos amigos Un huevito Y un pescado Bueno amigos Aquí están las cositas Y vamos a ponerlo En nuestro platito Nuestro platito De presentación ¿Dónde están? No tenemos platito Estoy triste No tenemos platito Ok vamos a ponerlo encima Ok 1,2,3 1,2,3 Ahora sí Les voy a mostrar Un pequeño montaje Amigos Vean la delicia Que vamos a comer El día de hoy Bueno amigos Es hora la verdad De probar el ramen A ver que tal Si sabe bien O si sabe mal Si esto nos va a llenar O no nos va a llenar Vamos a probar Los dumplings primero Está bien El dumpling lindo 1,2,3 Vamos a comer Lo que hay adentro Vamos a probar Nuestro ramen Oh my god No sé a qué sabe No sé a comer Un poco de huevo Very nice Esta sopa Es de coca Y bueno amigos Es obvio que Ese ramencillo Tan pequeño Tan mini No me llenó Entonces Vamos a Buscar un ramen gigante Así bastante grande Que me llene Está bien Ups Mi estómago Oh my god Amigos 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 Finalmente Ha llegado Mi ramen Después de Diez mil años Bueno Lo que yo quiero hacer Es pasarlo A mi bowl Vean amigos Vamos a ver Si lo podemos Pasar aquí Algo me huele A rellero Como esto es gigante Versus El XS XL Versus XS Voy a utilizar Palillos gigantes Vamos a probarlo Bon apetit Bon apetit baby What the fuck is this Oh my god Que tipo de tallarín es este Muy malo Creí que era un tallarín Que ellos hacían Como artesanal Eso es como el tallarín Que utilizan Para el Chop Sue El huevo Debe estar bien Verdad Pero no Que tallarín Más malo El peor ramen Que he comido En la zanahoria Pollito Quiero que vean El tallarín Amigos Para esto Voy al supermercado Me compro un tallarín De estos Super malo No puedo creer Que a esto Le llamen ramen Una ofensa Para los japoneses Yo creo No está tan bueno Carnal Y bueno amigos Muchas gracias Por ver este video Hasta aquí Muchas gracias Por tu apoyo Por todos tus comentarios Tan lindos Que yo siempre los leo Y también por sus mensajitos Que siempre me envían No te olvides de seguirme En mi Instagram Y en Facebook Que es una página nueva Que he abierto Quiero enviarle saludito A esta persona Que está por aquí Y esta otra personita Y esta otra personita De Instagram Muchísimas gracias Muchas gracias Por tu apoyo Por todo Te mando un abrazo Muy fuerte Y si llegaste Y si llegaste Hasta esta parte Del video Comentame Tallarín Y así vas a recibir Un saludito En mi siguiente video Y también Comentame este emoji En mi última foto De Instagram Para también Mandarte un saludito Y no te olvides De darle like Al video De suscribirte Al canal Ese botoncito rojo Bueno amigos Si llegamos A 6 mil likes Vamos a hacer Otro video De estos Vamos a ver Si a ustedes les gusta Este tipo De videos Esta serie De videos Que pues A mi me gusta Es bastante interesante Es bastante bueno Está bastante chido Es bastante chévere Ya saben amigos No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida Solo hay una Así que vívelo 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 Chao Los quiero Uno Tengo aretes Ok Como es detrás De la cena Si ya pasaste Mi outro Y todo eso Te quiero decir Que te quiero mucho Muchas gracias Pues por todo Tu apoyo incondicional Y te quiero decir También que Este ramen Está un poco feo Este tallarín O sea Lo puedes comprar Muy bien En el super chino Y te cuesta Que se yo 800 colones Para un ramen Que cuesta 6500 colones Y no vale la pena No vale la pena Y lo sigo comiendo Muy bien Es porque Tengo hambre Y no tengo Y le pedí este bodo A mi hermano Es un teriyaki Vamos a mostrarles A ver A mi hermano No le va a gustar A mi hermano No le va a gustar Porque es pollo frito Ahí no decía Que era pollo tempura No decía Que era pollo frito Oh my god Bueno Por dicha Le puedo dejar Esto a mi hermano No va a haber desperdicio Entonces Ya Ahora si Chao Te quiero No No No